¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En medio de los rumores de romance entre Karol Sevilla y Mario Bautista tras sus dos románticas salidas, el cantante fue captado por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde aclaró que las fotos que se filtraron de los dos cenando en un restaurante fue una salida que no fue planeada, pero sus agendas laborales se lo permitieron. Karol y yo nos conocemos desde hace años atrás, nos queremos muchísimo, siempre ha sido una belleza de persona y el otro día fue como que se prestó. Fue como de, ey, ¿qué andas haciendo? Ah no, pues ando por aquí en la ciudad. Y fue como de, ey, vamos a echarnos una copita, órale va, se arma, pero bien, todo bien, todo chill, compartió Mario. Pero cuando uno de los reporteros le mencionó que Karol se mostró muy entusiasmada cuando fue cuestionada al respecto, el cantante expresó, o sea, se prestó muy bien la noche, la pasamos cabrón. Y en cuanto a si habrá alguna colaboración entre los dos, Mario confesó que no está cerrado a la idea, pero que tal vez no ocurra en un futuro muy cercano debido a que en estos momentos Karol está enfocada en su carrera actoral. Estaría bien, pero creo que ella está más metida en su trip de la actuación, la verdad, explicó Mario, para luego reaccionar a los comentarios de que él es más talentoso que Emilio Osorio. ¿Qué pasó? No, 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 aquí todos tenemos talento y el simple hecho de existir es algo hermoso y es un talento, dijo con una gran sonrisa Mario. Ah, ¿qué pasó? No, no, aquí todos tenemos talento, todos nacemos y el simple hecho de existir es... Sin embargo, el cantante no pudo evitar las preguntas sobre si le gustaría andar con Karol. Andar no sé, hermano. Estoy en un momento en el que estoy transicionando una relación. Ya terminé mi relación y estoy ahorita en mi soltería. Digo, estamos disfrutando. Karol, si estás ahí, te mando un besito. Expuso entre risas Mario. Andar no sé, hermano, no sé. Estoy en un momento en el que estoy... Siendo cuestionado acerca de si sabes si es real que Emilio le fue infiel a Karol. Fíjate que no hablamos de eso, pero al final del día todos somos súper jóvenes. Ese tipo de cosas suceden en la vida y el chiste no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas, expresó Mario. Pero, ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.